bien el día de hoy entonces vamos a hacer nuestro kit llavero placa roja código 278 para este llavero necesitamos un metro de cordón encerado en los colores agua marina amarillo y lila un metro de cada uno también vamos a necesitar un mosquetón argolla alfileres india en glas ovalados india en glas estampados un india en glas placa india en glas redondo rojo 8 milímetros y argolla entonces vamos a empezar con nuestro llavero vamos a empezar cortando a la mitad de los cordones vamos a cortar a la mitad y vamos a coger nuestro nuestro argolla insertamos por acá y vamos a hacer un nudo de la parte de arriba sencillo y vamos a llevar hacia el argolla por otro lado vamos a coger alfiler la placa india en glas y vamos a hacerle argolla a ambos lados por aquí tenemos una argolla vamos a hacerse la grande y del otro lado otra argolla por aquí la tenemos vamos a ensamblarle una argolla pequeña aniquelada seguido de la argolla que ensamblamos los cordones cerramos y otra argollita en la parte de arriba para ensamblarle el mosquetón y la argolla y la argolla llavero cerramos y ahora el siguiente paso es ensamblar todos los india en glas que estamos viendo por el cordón haciéndole nudo vamos a hacerle nudo entonces ya ustedes le van a colgar el india en glas al gusto que queden bien combinados de cada india en glas van a de cada tira de cordón van a ir colgadas tres unidades vamos a colgarle en todas las tiras continuamos entonces con el llavero esta es la última tira que nos queda de cordón para anudar entonces vamos a a colgarle las tres últimas por aquí tenemos nuestra última tira ahora vamos vamos a cortar lo restante de cordón las puntas y por aquí tenemos entonces nuestro llavero ya terminado llavero cordón placa roja de india en glas código 278 i i i i Gracias por ver el video.